Comenzó su emprendimiento cuando superaba los 60 años y después de quedar viuda, sus hijos la ayudaron a gestionar un primer préstamo con el que instaló un pequeño café en el barrio París Londres, del centro de Santiago. ¿Cómo lo hizo Yolanda Morales? María Cristina Danzidio nos cuenta. El té de hoja en tazón o taza, café de grano para todos los gustos, acompañamientos dulces o salados preparados por ella misma, calor de hogar en manos de una mamá que por necesidad abrió parte de su corazón en este rincón del centro de Santiago. ¿Y por qué un café? Porque como me gustaba hacer todo lo que es repostería, yo asocié que un cafecito o un té con un pedacito de torta o un queque, eso venía bien. Comenzó con la ayuda de Cercotec y un capital semilla que le permitió comprar insumos y parte de la infraestructura necesaria para funcionar. Con un préstamo solicitado por su hija Rocío, también su socia, pusieron a punto el local. Como que viuda y que sin nada, porque mi esposo no tenía previsión, nada, entonces había que hacer algo. Y era una manera de yo reafirmarme también que a mi edad ya no tengo oportunidad de encontrar trabajo en ninguna parte y no quería depender tampoco de mis hijos. Hubo que cambiar del piso al techo para obtener los permisos y poder abrir. La especialidad de la casa, tortas, pay y alfajores. Así nació Ágora, en griego la plaza, el punto de encuentro, de conversación. Un oficinista y mucho turista. Esa es la gente que viene al café. El café es la excusa para hacer gala de sus conocimientos culinarios. Ha pasado un año desde que Ágora abrió. La señora Yoli ya tiene un grupo de clientes que llegaron para quedarse. Habitués, con quien además comparte su día a día. Su hermana Alicia le ayuda a la hora de más movimiento. A veces hacen hasta negocios de repente, conversan, hasta planos he visto que se explican, qué sé yo. Se toman su café tranquilo y después se van. Es un rato de reposo, de entretención, a lo mejor descansar un rato de la rutina. Su rutina le encanta. Yoli se entretiene en su café. No puede negar que le tiene cariño. Un cariño enorme que le ha permitido superar los momentos difíciles en el proceso de consolidación de su negocio. Pedimos préstamo. Hay que estar cubriendo esa plata. Eso es lo más difícil. Ir pagando para no seguir endeudándose más. Y mantenerse. Hasta los parroquianos reconocen que ella es una emprendedora de tomo y lomo. Sus hijos han sido vitales en el desafío de transformarse en microempresaria. Los dos han sido un apoyo muy grande para mí desde que quedé viuda. Entonces, y además que han sido unos muy buenos hijos. Soy una mamá orgullosa de sus hijos. Yoli de todas maneras pretende seguir con su cafetería. El negocio va bien. Y espera no solo que su hija se independice, deje su trabajo y se incorpore de lleno a la microempresa. Le gustaría incluso abrir un segundo café.